Y ahora en un tema que preocupa a muchos padres, dos escolares de 14 y 15 años fueron víctimas de un violento asalto en la comuna de Recoleta. Cuando volvían del colegio fueron interceptados por un hombre quien les quiso sustraer sus celulares. Uno de los menores de edad se resistió a este robo y fue atacado con un destornillador en su rostro. Menos de siete días, dos graves denuncias, hechos ocurridos en una misma comuna, ambos quedaron registrados en distintas cámaras de seguridad. Las que grabaron una forma de operar bastante similar. Son asaltos a estudiantes, en este caso a un universitario que volvía a su casa. Entre tres lo golpearon en reiteradas ocasiones, violencia poco necesaria. Si es que se toma en cuenta que solo querían una billetera, un celular y una chaqueta para después escapar. Descripción de un primer delito, el que viene no deja de impactar. Después que lo intimide y le quita el celular, trata de impedir que le quiten el celular a la compañera. Y él se le abalazó el cuello. Claramente. Con lo dicho, uno podría llegar a pensar de que quien se abuso a la acción de un delincuente en estas calles de Recoleta es un hombre fuerte, con estatura, con edad, pero nada de eso. Solo tiene 14 años y acompañaba a una amiga tras terminar un día de colegio. Por eso es que vestían uniformes. Su victimario los vio venir. Sin importar, le retrocedió en su auto cuanto fuese necesario. Si incluso se estacionó, su primera víctima fue el después. Se dirigió hasta su acompañante e hizo exactamente lo mismo. Pero el escolar no estaba dispuesto a entregar lo que era suyo. Con eso, ¿qué comenzó en forcejeo? Y el menor sacó la menor parte. Es que el asaltante intentó enterrarle un destornillador en su rostro. Por suerte, solo lo cortó. Igual bien valorosa la acción del niño, una vez que uno se entera que tiene 14 años. Y temeraria, obviamente. Porque tú sabes que el gallo no sabemos si andaba con el arma o con... Porque le hizo así con el polerón. Ubicaban a sus víctimas, se bajaban del auto, los atacaban, los intimidaban, les sustraían las pertenencias que anduvieran trayendo. Y posteriormente huían del lugar en dirección desconocida en un automóvil. No son pocos los que van al colegio o vuelven a sus casas en soledad. Los riesgos, quieranlo o no, están ahí. A veces encontrar el camino más corto no es la mejor opción. Aquellos, algunos lo entendieron. A principios del año pasado, la buena noticia era la puesta en marcha de un plan conocido como Ruta Segura a la Municipalidad de Independencia a cargo. La idea era instar a la comunidad escolar completa que pusieran de su parte en cuanto a seguridad. Se logró. Ya son 22 cuadras perfectamente demarcadas. Las brigadas escolares se multiplicaron en al menos 8 establecimientos educacionales. Existen locales comerciales que sirven como punto de reunión de información. Lo principal es prevenir, pero también saber qué hacer en caso de. Ojalá nunca ocurra, pero en caso de ocurrir un delito que efectivamente sepa que tiene negocios en el barrio, que tiene personas determinadas, que tiene una comunidad a la cual acudir como medida de protección y por supuesto nunca correr el riesgo de enfrentar a un delincuente y exponerse su integridad física. Una buena idea a tomar en cuenta, vuelta a Recoleta. El asalto ocurrió el lunes. Pronto, gracias a la sexta comisaría, hubo novedades. En una mesa, el supuesto destornillador con el que los escolares fueron intimidados, las zapatillas de su presunto atacante, también apareció él. 19 años, nunca había sido detenido, bastó una mala decisión para quizás poner en duda un futuro, es que de ser encontrado culpable arriesga desde 5 años de cárcel. Bueno, efectivamente me señala que él terminó su colegio, quiere estudiar, no pudo estudiar ahora por razones económicas, es padre de un hijo, nunca ha estado envuelto en ningún tipo de hecho delictual, no tiene ninguna pasada por el sistema. En ese sentido, entiende esta defensa que resulta del todo exagerada, esta medida cautelar, dejarlo en prisión por entidad. Le dijo a sus padres que se habría tratado de un error que lo hizo solo una vez, aquello, a la fiscalía no le basta, su participación en otros delitos debe ser descartada, por ahora, permanecerá tras las rejas, asaltos a escolares y a estudiantes, la ruta segura suena interesante, aparentemente se trata de una gran opción.